...eléctrico y las pestañas dentro de la misma máscara del parachoque, las pestañas para que los focos tapen el foco, los mismos los dos descopios, que es el mismo parachoque y la tapa de la encina esta la tiene adentro el foco. Entonces se levanta ahí y ahí está la tapa de la encina estas cosas son las que es la historia yo le decía a mi mujer, nosotros en Chile tenemos tantas marcas de autos como muy pocos países en latinoamérica y tantos modelos y sin embargo tenemos tan poco interés por la historia del auto modelos. Eso es lo que me sorprende, si aquí los autos solamente se compran, se usan y después chau. Ustedes están con estos números, nunca tienen que cerrar este lugar. Y de hecho aquí los autos se van rotando, se van cambiando 5 o 4 autos a la semana para que no estén los mismos. Porque en este momento aquí hay 46, 47 autos, en total son 120 algo. Así es una belleza. Tienen ganas de manejarlo y a la vez dan ganas de sacarlo en ninguna parte de dejarlo en un lugar cerrado, solo para disfrutarlo uno. Sí, yo estoy de repente en el cine, después no te voy a venir, para la gente, que te seguí fotos, que eso, que pasa. Claro, aparte que nosotros tenemos, no sé, una de las cosas que odio que siempre hemos hablado también al ver deportivos como, yo de los mismos Porsche, que son deportivos con descapotables pero con lona, que es lo que hace el envidioso, va a ir y le pega un corte. Claro, los rajas, los montos, pero eso aquí nunca resultaron los descapotables. Sí, no, el único descapotable que resulta es uno metálico. Claro. Sí, eso quiero. Precioso. Está con las llaves puestas. A ver si lo sacamos recién. ¿Y tiene accesorios? Estadonesto. Claro, tiene accesorios avanzados considerando el año. Uff. En esos años ya tenían asientos eléctricos, vidrios eléctricos. Yo alucine con este tipo, con estos modelos, cuando tenía 15 años, tuve la oportunidad de manejar una moto así de similar. Y de ahí para nunca más me gustaron otros modelos más que estos. Exacto. Cuatro personas caben aquí adelante. Sí. He tenido un tío cuando chico que tenía un Impala también, grande. El Impala, claro. Entonces... Como son automáticos, no hay nada aquí. Si caben cuatro personas, peluza. Es lo que te decía, ¿te acuerdas? Sí, sí. El problema ahora es que en uno de estos autos no puede ir a un mall, no puede ir a estacionarte en ningún lado, no puede ir... No, no. Ya hay que bajarse. Es que no me bajaría. Siéntate al medio atrás para que te saque uno al lado de las dos planetas. No...